La migraña es una enfermedad muy prevalente, afecta más o menos al 12% de la población y todavía se hace mucho más invalidante por el que aumenta la frecuencia de ataques entre los 20 y 50 años. A día de hoy son gente, el 12% de la población, que está desatendida a nivel mundial y en cambio sí que tienen recursos para conectarse un poco a internet y a toda la manera de digitalización de sus datos y de su salud. Nuestro proyecto propone responder un poco a esta necesidad intentando como neurólogos aprender de cómo se organiza la información a nivel cerebral para poder aplicar este conocimiento cognitivo, de arquitectura cognitiva, a los datos que nos están ofreciendo los pacientes a día de hoy a través de sus aplicaciones y demás. Con esto crearíamos una plataforma multidisciplinar en la que pudiésemos aumentar los canales de comunicación entre médicos y pacientes, empoderar a pacientes facilitando la educación sanitaria y finalmente aumentando la fiabilidad y la implicación del paciente en nuestros proyectos de investigación porque nos aportarían directamente los datos que necesitamos de ellos.